Hola compañeros y colegas, es un placer para mí poderlos saludar en esta tarde. Mi nombre es Erika Luz Pérez Luna y hago parte del equipo de directivos docentes del municipio de Santa Cruz de Lorica. Trabajo en la institución educativa Los Gómez, ubicada en la zona rural de este municipio. Es para mí un placer y un orgullo poderlos felicitar en este día, en este día del directivo docente. Una labor que es muy difícil y muy complicada de cumplir, pero que también en algunos momentos nos trae muchas, pero muchas gratificaciones. Quiero seguirlos motivando para que sigamos siendo líderes en nuestras comunidades, para que seamos emprendedores, entregados, comprometidos y convencidos de que tenemos en nuestras manos la labor más hermosa que puede existir y tenemos en nuestras manos el futuro de nuestros estudiantes, de nuestros niños y niñas que confían y están seguros que podemos seguir ayudándolos para que tengan un futuro mejor y una Colombia mejor. Muchísimas gracias.